Para ver el video de la vación, el video de la semana, SOSIMO SACAMENTO 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ¡Vamos así! ¡Vamos así no! Yo le estoy tomando dos cervecitas Así es, para olvidarme de tu mal cariño De tus cinco años, ¿cómo? Yo le estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de tu mal cariño Yo le estoy tomando dos cervecitas Por ti mi amor, por ti mi vida Porque te amo, porque te quiero Porque te quiero con el amor de mi corazón A pesar de todo, a pesar de todo Me sigo amando, chiquita Yo le estoy tomando dos cervecitas Así es, para olvidarme de tu mal cariño Yo le estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de tu mal cariño Yo le estoy tomando dos cervecitas Y yo le estoy tomando dos cervecitas ¡Gracias! Y a mi mujer que tú maduras serás deliciosa Como lo besos de mi chiquita, como lo besos de mi movilita ¡Vamos! Mantenita verde, verdecito de mi marilla Cuanto más duro las, para saborearte El día que tomas duro las, serás deliciosa Como la besa de mi chiquita, como la besa de mi blanquita Oye, 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 tanto recuerdo con esa canción que se hicimos Y de familia obispo lo mostrarán ¡Coleganos hermanos o viva! ¡Levanten las manos o viva! ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Vamos arriba! Como no voy a llorar Como no voy a subir chiquita Por tu presión Por tu señal y depresiones Como no voy a llorar Por tu presión Como no voy a llorar Por tu presión ¿Qué diferencia es saber que no me quieres? ¡Ey! 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 ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, qué dolor en mi corazón! ¿Cómo no voy a llorar? ¡Cómo no voy a llorar! ¿Cómo no voy a sufrir? Por tu presión Por tus engaños ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hiciste a llorar cuantas veces quería! ¿Lo hiciste a sufrir? ¿Y lo hiciste a sufrir? ¿Cuantas veces quería? ¿Y lo iba a pensar a casarme chiquita contigo? ¡Con pie! Tantas ilusiones, ahora para el pueblo. ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo no voy a llorar? ¡Ay! ¡Ay, bien! Por tu traición. Oye, escucha. ¿Cómo no voy a llorar? ¡Ay! Por ese mal amor. Oye, ¿dices? Yo soy machino. ¡Oye! ¿Qué dice entregar? Saber que no me quiere. ¡Ajá! Hay quien talar de mi compasión. Y bajo ritmo, ¿verdad, lloras? Hay quien talar de mi compasión. Hay quien talar de mi compasión. Hay quien talar de mi compasión. ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a poner en el barrio! ¡Se llora! ¡Para que subo, se llora! ¡Siempre! ¡Vamos, la pancha! ¡Oye, coche lo que te miren! ¡Empata en la vida! ¡Tú! Hay que saber, es que tal, superar la rapaz. ¡Cuánto próximo! ¡Eh! ¡Vamos, la palma para arriba! ¡Los brazos para arriba! ¡Los brazos para arriba! ¡Los brazos para arriba! ¡Suscríbete al canal!